Será mejor olvidarla, será mejor olvidarla Hájeme un bebé, ¡ahí que te dice en su vida! ¡Ahí dice, mi hombre! ¡No sé por qué la pobreza, nunca me conoces todas las casas! ¡No hay niña! ¡Ay no te dice aquí! ¡Aquí lo de puta que no te lo olvides, el tesoro! Me cubre para mi vida Serás mejor olvidarla Serás mejor olvidarla No, no, no ¡Uga! Muchas gracias a Dios, a todos y a bailar Quedamos con el ti ¡Otra! ¡Vamos allá! ¡Ales Muñizas! ¡Ales Muñizas!